¡Suscríbete al canal! Buena idea de Stranger Void ahí tratando de establecer algo con el Sneak Attack de Greninja con una mecánica distinta a la de Smash 4. Carlos Velasco no es extraño el matchup con Greninja, ya lo conoce, pero en Smash 4. Y también va a depender mucho lo que Stranger Void traiga a la mesa. Por el momento le está costando bastante trabajo el matchup. Carlos Velasco rápidamente asciende a una ventaja de 125% y lo lleva por arriba del escenario. Tenemos 3 a 2. Buen nerd. Trata de establecer presión, no puede. Toma el aire Stranger Void y se está llevando castigo. 54% en un intercambio. ¡Madre santa! Ahí tiene el Sneak. Buen intento. Responde Velasco. Esos Optils siguen siendo igual de espantosos desde Smilly. Muy buen Sneak Attack. Lo tiene fuera del escenario. Cede un poquito la ventaja Stranger Void. No protege la esquina. Y Velasco no va a dejar pasar, o al menos no va a querer dejar pasar esa clase de invitaciones. Mucho Sneak Attack. Responde con un up más grosero. Carlos Velasco y lo tiene 3 a 1. ¿Será que vamos a tener otro 3 stock en stream? Quédense pendientes. Todo parece apuntar así. Cae al suelo. Lo levanta con un up tilt. Stranger Void. No recuerdo la última vez que puso las patas en el suelo. Cae. Lo deja vivir Velasco. ¡Oper! ¡Oper! Y parece que eso es todo. Primer punto para CB. Esto está 1 por 0. Recuerden, estamos en pools. Son 10 pools de 4 o 5 jugadores. Más menos. Round Robin. Cada jugador se enfrenta a los demás jugadores en su pool. Y quienes tengan los dos mejores registros a lo largo de su grupo. Son los quienes avanzan a la segunda ronda. Esta es una cosa nueva. La cantidad de participantes, el interés que ha despertado Ultimate y el crecimiento de la comunidad nos ha llevado a hacer nuestro primer torneo con Pulse. Esperamos no sea el último. Stranger Void regresa a pantalla de selección de personajes y ahora trae al Inkling. Con el pañuelito de Brian Fury en Tekken 7. Carlos Velasco cambia por Young Link. Y vamos a tener muchos proyectiles en el aire. Pistolitas, rodillos, boomerangs, bombas. Promete, promete, promete. Muy buen uso. Excelente ahí con el rodillo y el side smash. Aquí Velasco va a tener que estar muy pendiente de la tinta que tenga encima. Los ataques del Inkling se ven seriamente potenciados. Estamos hablando de 15, 20% más del porcentaje que usualmente haría. Tenemos que si un ataque usualmente hace 10%, ya con tinta está siendo 11, 12%. Entonces, en la medida que Stranger Void logre mantener a Toon Link ocupado y sobre todo entintado, va a tener más oportunidades. Y ahí está. Ahí está la primera. Stranger Void pone un punto en el marcador. Y Carlos Velasco le devuelve el favor. Estamos todos iguales, 2 a 2. Buena presión con las bombas ahí. Cuidado con ese agarre, Stranger Void. No capitaliza. Raro ese. Ese tenía toda la pinta de Miss Input. Uy, muy buen intento ahí por jalarlo de vuelta al escenario con ese Nair. Contraataca el rodillo con un tilt. No encuentra respuesta. Ahí tenemos los jabs. Stranger Void toma el aire. Stranger Void yo creo que le haría bien tratar de mantener la pelea en el suelo lo más posible para tratar de contrarrestar el movimiento de Carlos Velasco. Presión asfixiante con bombas y flechas. Le está lloviendo el arsenal completo a Stranger Void que se encuentra en desventaja en este set. Uy, cerca el agarre, pero no lo... Stranger Void toma el camino equivocado y va hacia el rumbo del escenario. Y ahora está tomando la avenida rápida hacia la cima del escenario. Hay un serve bastante útil con el rodillo. Requiere que uno haga wave dash, digamos, air dodge hacia abajo. Y eso da suficiente tiempo para conectar con un sidesmash después de que el oponente quede enterrado con el rodillo. Vamos a ver si Stranger Void logra conectar algo similar. Sale del escenario. Vamos a ver si... Uy, lástima. Unos metros de más. Y se está llevando 2 a 0 para Carlos Velasco.